Sin duda, el robo de esos medicamentos es un hecho sin precedentes que tiene sorprendidas a las autoridades federales y locales. Y sobre el tema, esperamos el resultado de las investigaciones para saldar la deuda que las autoridades de salud tienen actualmente con los familiares y pacientes con algún tipo de cáncer, debido a que el recurrente desabasto de las medicinas para atender sus padecimientos ha sido persistente durante los últimos dos años de pésima administración y falta de responsabilidad y empatía que muestra en todo momento la actual administración.